bueno y continuamos con la campaña con recompensa la misión una famas continuamos con la campaña de battlefield 4 ahora en la edición del xbox 360 siento como que hay diferencias de controles pero bueno ahora continuamos como ven es de atrás y a seleccionar es la versión del xbox 360 también pueden ver en el que cambia el pad a ver qué tal muy bien pack iris muévete el valquiria soy épico esa cosa uno de transporte pero para quién joder y tenemos eso todo sigiloso sin información mejores amigos llega al hotel realmente contacto de la cia en la zona sí yo ¡Suscríbete al canal! ¡Sus güeyes tienen que estar ciegos! ¡En hacer lo que haga falta podemos disparar! ¡Ese es el que destruimos en el multijugador! ¡Vamos, vamos, vamos! Que se me hace que sacaron la idea de destruirlo por la campaña los de DICE ¡Vamos, Rekker! A ver qué tenemos ¡Preparaos! Muy bien, todas las armas se colocan automáticamente en la caja de armamento ¡Gracias! No lo veo, los VIP están en la planta superior Debe de ser el Sky Bar, tiene pinta ¡Joder! Siempre hay un Sky Bar en el tejado ¡No es aquí! ¡Piso equivocado! Ok Wow, wow, wow ¿Qué pasó? No, no me dejen amigos Ah, qué carajos Ok Esto se acaba de Super hiper mega recontra glitchar ¿Qué quieres que... Carajo Estoy debajo del mapa A 200 metros ¿En serio? Ah 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 ¿No se murieron? Ok, menos mal Puedes volar Iris ¿Qué tal? Iris Y Pac ¿Tú bien vuelas? Ay Pac Tú no sabes aterrizar en esta agua Acuosa, medio rara Vean el efecto de la luz Como cromado que le da por el agua Wow Super glitch Wow Y cómo carajos quieren que salga de esta Wow En serio Dice En serio En serio Carajo Carajo ¿A quién disparan? Están locos Ok Será mejor que ponga a reiniciar Puntos malos Para la versión glitchenta Del Xbox 360 Jódete No me la creo Ay Jódete Se grabó acá abajo No me Ah Maldita En serio En serio Dice En serio Carajo Voy a tener que ponerle pause Y vamos a continuar Cuando lleguemos al elevador Pero esperemos que esta vez Sin glitchearse Espero que no le pase nada Bueno Continuamos en unos momentos Se me olvidaba ponerle grabar Ya llegamos otra vez Al 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 ascensor No me había fijado Que este Irish Dice ¿Qué diablos es esto? ¿Qué mierdas es esto? ¿Pistoles de agua? Y es que está acostumbrado A atrear ametralladoras ligeras Es lo mismo que yo pienso ¿Pistoles de agua? ¿Por qué dónde me callan? ¿Podemos salir por ahí? ¿Alguna alternativa? No No Detrarnos es sobrevivir Vamos a por los puntos Muy bien No se glitchó Mirad esto ¿Para qué se preparan? Defensa personal Ok Ah Ah Creo que ahora sí me va a servir la escopeta Lo mismo pienso yo Cuando agarras Cuando agarras unas ametralladoras De esas Ligeras Te sientes Wow Y con cualquier otro Cualquier otra arma Haz de cuenta Que parecen pistoles de agua Tiene doble entrada Que carajos Con esta arma Está muy rara Nunca me había tocado usarla Van a tragarse esta granada Cabrones En el trasero En el trasero Estúpido chino Estúpido chino Estúpido chino Estúpido chino ¡Suscríbete!